Bueno, en esta actividad o en este proyecto para aprendernos las tablas de multiplicar, vamos a trabajar con un bingo. En este caso, pues yo nada más hice dos tablitas, pero tú puedes hacer mucho más que eso, tú puedes hacer tres, seis, las que tú quieras. También están las tablas en desorden, como decimos mucho, y este tiene la multiplicación y el resultado. Seis por uno, seis, tres por nueve, veintisiete, nueve por cinco, cuarenta y cinco, en esta también, ocho por cuatro, treinta y dos, siete por tres, veintiuno, tres por siete, veintiuno. Entonces acá tenemos las fichitas, esta es muy fácil como todavía, cuando todavía no te has aprendido las tablas, pero quieres como comparar y recordar. Entonces, por ejemplo, tenemos las fichitas, alguien te las puede entregar o tú mismo las puedes ubicar al ladito e ir buscando. Entonces, por ejemplo, dos por cuatro, busco por acá dos por cuatro, ocho y voy colocando. Entonces, puedo sacar otra, otra fichita, también las puedo poner boca abajo, como unas carticas, una encima de la otra, y saqué tres por siete, veintiuno. Entonces saco acá, busco tres por siete, veintiuno. No te vas a confundir, porque acá está siete por tres, es el mismo resultado, pero son dos tarjeticas diferentes. Entonces, tres por siete, veintiuno es esta. Vamos a sacar otra, y ocho por cuatro, treinta y dos. Ocho por cuatro, treinta y dos. Entonces, ¿quién gana aquí? El que complete todas las fichitas primero. Quien rellene todas las fichitas, ese es el ganador. Quien rellene todas las fichitas primero.